Bailar en esta batería Es el castigo, una rosa del bello María Bailar en esta batería Bailar en esta batería Es el castigo, una rosa del bello María Nos jocaron que con su alegría Fue el mar y su vuelvo a cambiar El terreno con el fruto y su voz Ha llegado para el caramá Que grande es el castigo Una rosa del bello María La 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 rosa del bello María ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!